Bueno, estamos acá en Green Park esperando que comiencen las actividades, buscando toda la información para desarrollar esta cobertura histórica de un gran equipo web para el día de hoy. Ahí está, información en donde nos van a dar todos los horarios en donde se van a desarrollar las actividades olímpicas del día de hoy. Estamos en contacto y vamos a ir subiendo información para que puedan apreciar las disciplinas deportivas olímpicas de este día lunes.